Buen día, mi Leino Buen día, mi Leino Buen día, mi me gusta Pa' yo ya Vamos a levantarnos No, no, no Good morning Hoy grabamos vlog Bueno, es por la tarde, grabé unos snatchas esta mañana, ¿vale? ¡Uy, qué pelo! Pero no grabo durante todo el día porque he estado haciendo cosas y demás en la casa, estoy con ropa de esta por la casa, pero vean como estas galletas que me encantan porque no he comido durante todo el día y voy a hacerme un tatuaje. Quiero aclarar para las personas que me van a lo que sea, el tatuaje llevo yo con la cita hará un mes y medio por problemas de trabajo y demás, pues llevo sobre un mes y medio o cosas así esperando para la cita, por lo tanto yo grabo este vlog porque ustedes mismas me habéis dicho que sí, que queréis que sube el vlog, que lo grabe, he hecho lo otro. Por lo tanto, no me copio de nadie ni nada, porque hay ciertas personas que grabaron todo el mío, es un vlog afín y que no me estoy copiando de Cristina ni nada porque ella hizo un video afín, sino que simplemente es algo importante para mí porque me voy a tatuar el nombre, no me voy a tatuar el nombre de mi madre, pero ahora lo veré, me voy a poner el nombre mamá de por parte de mi madre y por mi abuela que era muy importante para mí. Pues me tatuó el 23 con una jala y una corona, ahora lo veréis. Entonces yo llevo desde un año y medio, dos con ese pensamiento de hacérmelo, por lo tanto pues eso, voy y quería aclarar eso, me he puesto seria por eso, porque luego veis los videos y sé lo que pasa. ¿Cómo es el orden? ¿Cómo es? Yo creo que me quería poner más o menos por aquí, mamá, y ahora como una mejilla más a baquillo para que como no sea todo el logro. O sea sería una cosa, mamá lo pondríamos por los hechos, a ver, mamá lo rechaza, a ver, pondríamos a mamá aquí. En el hueso no eres, en el hueso, y ganas de sufrir. Lo ponemos por aquí, esto es así que veo genial, esto es un vistacito. Mételo fuera en el pecho y porlo así, que es como que ve... Bueno, vamos a ello, ¿vale? Vale. Si en algún momento quiere que pare, tú me dices pare y yo paro automáticamente, pero no me quites el brazo ni te muevas, ¿ok? Vale, vale. ¿Qué tal? No, creía que iba a doler más, fíjate tú. Pues eso es lo que más duele, es un artículo ya en el gobernador. Pues la zona de la inglesa, eso, eso no duele, yo creí que iba a hacer más... No, 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 ¡fíjate tú! ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!